¡Uh! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale! ¡Mainera de Lima! Anoche soñando estaba caramba Anoche soñando estaba caramba Caramba, sí, que dos negros me mataban Caramba, sí, que dos negros me mataban ¡Oído! Y eran tus hermosos ojos, caramba Y eran tus hermosos ojos, caramba Caramba, sí, que nombrado me miraban Caramba, sí, anoche soñando estaba ¿Qué tienes en el pelo? ¡Qué huele tanto, caramba! ¿Qué tienes en el pelo? ¡Qué huele tanto, caramba! Caramba, sí, ay, 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 Romero Santo Caramba, sí, ay, 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 que huele tanto ¡Qué huele tanto, madre! ¡Ya lo voy viendo, caramba! ¡Qué huele tanto, madre! ¡Ya lo voy viendo, caramba! Caramba, sí, ay, 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 me está queriendo Caramba, sí, llorándote viene el alma ¡Qué huele tanto, caramba, sí, llorándote viene el alma! ¡Qué huele tanto, caramba, sí, llorándote viene el alma! ¡Ay, ay, ay, ay!